El ejército debía pasar. Los hijos de Tyr pueden ser creativos cuando quieren. ¿Cómo están? Apolion me pidió que despejara el paso, así que obedecí. Creo que Stone es de confianza, brusco, pero digno. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! Estos vikingos deberían vigilar. Mi oficio es mi vida. Es mi vida. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, escuripita! ¡Suscríbete! 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 Por lo que entendía, solo hacía falta un empujón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!